No voy a decir eso, no quiero más No voy a dejar de ver, yo puedo seguir La noche te va a dar, yo quiero No voy a decir tú, no soy contigo No voy a estar No voy a dejar de ver, no voy a dejar de ver Tú sabes cuánto te quiero, sabes cuánto te amo Por ti es realizes amor Voy a tomar el Señor, ¿por qué? Voy a tomar el Señor, ¿por qué? Si te Holde Corey Y yo quiero affects Pero veo a mi amor No te acabe por ahora No te acabe por ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Charna! ¡Váyanlo, ¡váyanlo! ¡Voy a un bolsillo de chicham! Con una cerveza Con una cerveza Con una cerveza Para que me soplica ¡La limón! ¡La limón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.